No llores por un gol, si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No es exclusive No llores por un gol, si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solos, solos, solos La, 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 la No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca La, 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 la Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay Escoba lo sé, me imaginé Mi mente pensando cómo la podría tener a usted Él es un veo, veo, yo solo veo, veo como te pierdes en deseo Deja que el sol te desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuelo a morir Deja que el sol te desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuelo a morir La, 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 la No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca La, 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 la Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mi vida, olvídate de él No, mi no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay No lloré, no, te llevo en lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un poco Si te da que sola yo te rompo Te llevo en lugar escondido Donde podremos estar solos Solo, solo, solo La, 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 la No llores, muñeca Y vamos pa' lo de complejo La, 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 la Mami, no más lágrimas Amores en la calle siempre hay de más J-Ball, man More up my jeans Sky, rompiendo Mamá, mami, no eres libre así que aguada mami